Hoy quiero, con el afecto más grande y sublime, para todas las mamitas que son la vida misma, que luchan día a día por sus hijos, para que forjen un mejor futuro y contribuyan con trabajo y valor a formar, a contribuir con un mejor país. Feliz Día de las Madres, les desea su amigo Aquileo Medina Arteaga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.